Voy a seguir una luz en lo alto voy a oír Hace ya mucho tiempo que esta canción dejó de sonar todas las mañanas. Aquí, entre lotes baldíos, se encuentra callada esta torre llamada La Gaviota, que se construyó en honor a la señora Rosa María, esposa de don Antonio Sendejas, y que durante muchos años despertaba a la ciudad del sol con esta canción de Roberto Carlos. Ahora esta torre se encuentra solitaria y está acompañada quietamente por la capilla de María Auxiliadora y el Zoológico de la Piedad. El ave María y el himno de la alegría son las melodías más recordadas que durante el día inundaban toda la zona de Ciudad del Sol. Y ahí, a 100 metros de distancia, se encuentra la calzada de algunos personajes ilustres que don Antonio mandó construir, en reconocimiento a personajes como don José García del Río, la reconocida poetisa Josefina Baez de Ortiz, y el pintor sinaparense Arturo Sánchez Arroyo, que aportaron al desarrollo de nuestra ciudad, y que la modernidad, al parecer, ha olvidado y además se ha atrevido a mancillar. Aún así, Ciudad del Sol guarda rincones que reflejan los vestigios de una visión muy peculiar, pues es conocida por los nombres de sus calles referentes al universo. Fue fundada en el año de 1975 y posee una serie de elementos que la convierten en una zona preferida por propios y extraños para pasar momentos de agradable esparcimiento. Gracias.